El flujo de remesas del exterior en agosto de este año alcanzaron 174.8 millones de dólares, un 7.2% más en relación al mismo mes de 2020, cuando totalizaron 163 millones de dólares, según el Banco Central. El economista Luis Núñez nos explica las razones de este crecimiento. Este año fácilmente nosotros podemos sobrepasar los 2.200 millones de dólares, según la tendencia, cómo se van comportando las remesas actualmente. Y esto, como te decía, obedece al repunte que está teniendo la economía a nivel mundial. Es decir, las economías están creciendo. Porque creo que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se esperó un crecimiento más allá del 5%, España igual, solo Costa Rica tal vez un poco menos, pero sí va a haber crecimiento importante en estos países emisores. Y eso es lo que explica el crecimiento y la estabilidad de las remesas para Nicaragua. Ante la tendencia de crecimiento de las remesas, el especialista advierte que éstas no deben convertirse en el principal sostén de la economía del país para responder a la actual crisis económica que se arrastra desde 2018 y que se agudizó con la pandemia. Nosotros no podemos y no debemos depender de un solo producto, en este caso las remesas. Las remesas son complementarias a la economía, como decía, porque va directo a las familias. Sin embargo, aquí los otros factores de la economía tienen que dinamizarse. Aquí tiene que haber un mayor dinamismo en los demás rubros. Sería muy arriesgado, muy riesgoso depender de las remesas familiares. El economista descartó que las remesas que provienen de Estados Unidos, el principal emisor de estos envíos de divisas al país, sean afectadas de aprobarse la Ley Renacer. Gualquiria Chavarría, Voz TV.